María Pérez, Olga María Pérez, Olga María Pérez, Olga María Pérez Noriega, Muchísimas gracias, niños. La institución educativa Olga Pérez Noriega celebró 23 años de la dación del nombre en honor a su exdirectora. El día de hoy no hemos querido dejar pasar por alto, puesto que ya los docentes también lo tienen en su sesión de aprendizaje porque es parte de uno de nuestros valores que está en el proyecto educativo institucional que es la identidad. El día de hoy pues conmemoramos un aniversario más por la dación del nombre de la institución que en 3 de mayo de 1994, en ese tiempo las UGELES ahora, antes era UCE, nos dieron para que la escuela pueda llevar ese nombre. ¿Qué nombre tenía antes de que pueda llevar el nombre de Olga Pérez? Solamente el número 81531 y luego después de gestiones de la comunidad, como dice la resolución de autoridades, desde padre de docentes, hicieron los documentos en la UCE y ya a partir de 1994 se llama también, aparte del número, Olga María Pérez Noriega. ¿Por qué este nombre? Bueno, como ya la directora Olga había fallecido, pues hay un reconocimiento de su labor, de su presencia como persona, entonces decidieron que la escuela lleve su nombre y bueno, lo sacaron justamente con el día de hoy, que era el cumpleaños de la difunta directora Olga María. El evento se realizó con presencia de alumnos, padres de familia y docentes. Estos últimos fueron quienes más disfrutaron de la presencia de Olga Pérez en el plantel educativo. Yo tuve la oportunidad, le he conocido a una mujer muy emprendedora, muy honesta, responsable y con su ejemplo, demostraba toda la formación de valores que tenía ella. Por la institución educativa mejoró las técnicas educativas, siempre preocupada, no solamente en lo que es estudios, sino también con los padres de familia, con los niños que tenían bajos recursos económicos y también por la comunidad, estuvo a cargo de una comisión de la electrificación. Dentro de la institución educativa era armoniosa, era con bastante disciplina y más que todo tenía ella un carácter fuerte, un carácter que hacía que todos trabajemos en equipo, en comunidad y más que todo basado en el respeto y el amor por los niños. Yo era alumna y bueno, me siento yo orgullosa, tengo recuerdos lindos de la directora porque era una directora ejemplar, que siempre a pesar de su carácter que tenía ella, siempre a veces cuando nos encontraba por ahí, paseando por el patio, nos abrazaban, nos decían que tenemos que salir adelante, que nosotros podemos. Era una persona optimista y también era una persona que le gustaba que sus alumnos, ella se sienta orgullosa de sus alumnos. Era una persona de mando, de carácter, se le ha conocido y se le recuerda siempre con esa actitud que tenía de una persona que tiene su valor bien fundamentado, como se dice, en el respeto sobre todo. Pereda Noriega dejó un gran legado, el mismo que se viene respetando y mejorando a diario en el centro de estudios. Yo quiero también acá felicitar, siempre actividades que no demandan de mayor tiempo, las profesoras de turno están encargadas, yo ya he recaído en la semana a cargo de la profesora que está a mi derecha, la profesora Victoria Cárdenas Bocanegra, y ha hecho participar a sus alumnos que muy bien se han desenvuelto, los he felicitado, porque es así como hay que hacer que los niños se desinhiben y desarrollen sus habilidades, aparte de sociales también, que tengan su identidad por su institución.